y aquí estamos de nuevo ya volviendo a casa después del vídeo anterior que gracias a mi hermano pudimos hacer el pool que se prestó su cuenta para que podamos hacer el pool de el evento de está corriendo en el server en inglés la surlane el sky van obratorio justamente en este vídeo había mencionado que quería hacer un vídeo en el cual pues en mi opinión qué armamento pueden ocupar los barcos que están en el evento en este caso quiero hablar no de uno sino de tres de una vez quiero hablar tomar a resilió allí allí de art y alger y que son las tres barcos son los tres barcos campeones que nos ofrece seren entonces sin más preámbulo pues vamos a ver los siguientes ojo con esto que es en mi opinión y en mi manera de juego ustedes ya verán qué armamento le ponen yo solamente es lo que vuelvo a repetir en mi opinión primero en la que tenemos tenemos el cañón principal el 380 milímetros ml 1035 el cual es histórica es el históricamente correcto al que le pertenece y va a estar en la venta de los puntos tenemos el 127 milímetros americano tenemos los uefes que son ingleses tenemos el proyectil anti blindaje que debe dar más poder de fuego a resilió y tenemos el descargador para que ahora sí entre salvo y salva la descarga sea más corta si no tienen ese armamento pueden probar con los que tenemos aquí que en este caso es la 406 milímetros mk6 el arma principal históricamente correcta de massachusetts de south dakota y de alabama tenemos el cañón 155 milímetros que es japonés tenemos el 105 milímetros skc alemán que es el antiaéreo y es a lo cual es perforante si mal no recuerdo tenemos el radar antiaéreo para que en las emboscadas no les caigan tantas emboscadas de eso les ayuda no les caiga tantas emboscadas en lo que es el dropeo regular o en eventos y ese es el de los casos y tenemos el perforante japonés el cual pues les va les puede ayudar también en poder de fuego si no cuentan con el proyectil negro o el blanco dorado que es el perforante como tercera opción tenemos es armamento el 410 milímetros japonés es uno de los más fuertes en poder de fuego y en recarga es el mundo de los más rápidos apenas 20 segundos le había domacito tenemos 140 milímetros japonés ya sea que le pueden poner el doble y si no tienen doble y tienen el de un solo cañón también puede servir tenemos los 28 milímetros antiaéreos americanos que curiosamente en la vida real fueron apodados creo que si mal no recuerdo también los llegó a tener el uss enterprise en la historia fueron apodados como pianos de chicago por la forma de los cañones parecen las cuerdas del piano adentro del piano por eso son apodados así tenemos en los auxiliares casco antitor pedo no es un arma que normalmente pueda tenerse en un acorazado de hecho casi no se ocupa pero esto es en caso de que quieran es en el caso de que quieran o estén empezando por eso de que su hp es bajo no tengan pues apenas o sea sean de niveles o sea apenas tengan unos días en el juego y en una de esas acten a recibió pues una opción por eso la estoy poniendo para que les aguante un poco más y tenemos igual un casco reforzado no solamente antitorpedos sino en general es que con este casco va a poder resistir más los ataques de cruceros pesados cruceros ligeros destructores en poder de fuego el arma principal de estos tres a lo cual pues igual volvemos a lo mismo o sea si van empezando es una muy buena opción viendo a ver a viendo a ya viendo esto nos pasamos a los estilos en este caso el primero es el que ayuda a si mal no recuerdo a iris libre y a vikia lo leo cuando se ordena como buque insignia aumenta todas las estadísticas de potencia de fuego torpedo precisión y recarga de las naves iris libre y vika dominen de un 5 a 15% de acuerdo como tengas leviado todas las naves de iris libre infligen 1.5 por ciento a 6 por ciento más de daño de acuerdo a como lo tengas leviado el estilo y todas las naves de vika dominion reciben de un 1.5 a 6 por ciento menos de daño de acuerdo a como lo tengas leviado este es más bien como de apoyo a este sí lo tienes que poner junto con otras naves vika dominion o en contra de vika dominion el segundo skill y el más importante dicen al disparar el arma principal tienes un 45 75 por ciento de probabilidad de disparar un bombardeo especial a la full barras el bombardero tiene un 70 por ciento de probabilidad de infringir un quemado especial lo que reduce las estadísticas de potencia de fuego torpedo y aviación en un 5 por ciento para quemar enemigos la quemadura dura 30 segundos entonces pues sí o sea después de que lanza la full barras sigue causando daños en la flota enemiga durante 30 segundos es un es el estilo más importante y 3 la primera descarga manual de cada batalla está garantizado para un golpe crítico cuando esté equipado con un arma principal de alto explosivo aumenta el daño del alma principal infligido de un 4.5 a 12 por ciento de acuerdo como lo tengas leviado a mí toma falta leviar es apenas hasta apenas acabo de terminar de leer el amarillo de la vika del que ayuda a vika dominion y ayuda a iris libre entonces pues si viendo a él viendo ya viendo esto pues podemos este armarlo a como queramos a resilió pueden hacer combinaciones pueden seguir por así la opinión que yo le estoy dando entonces el que sigue ser y vendría siendo jan de arco juanita juanita de arco yo en este caso a juanita de arco le puse 152 milímetros estadounidense que se lo pueden ocupar ya sea que tengan amarillo campeón élite morado azul raro o de a de plano si van empezando gris normal y le puse estos 40 milímetros los cuales pues sí es funcionan la recarga es baja 70 y puntos 38 segundos por recarga le puse un filtro para que aumentar evasión y hp y torpedos de oxígeno si no tienen cortados de oxígeno pues éste los pueden conseguir en lo que es el cordata y es importante que lo hagan en el armón para que puedan comprarlos si no lo tienen aquí están las demás las siguientes opciones el arma principal de john de arco 155 milímetros ml mle 1920 este es el arma históricamente correcta no va a pegar fuerte pero el poder de recarga es bueno es de 19 puntos digo 19 x 4 entonces si va a pegar en algún en algunos casos más que otros va a ser como el caso de abrora no es tan pues a no es sencilla el arma pero va a disparar va a tener más poder de fuego que no que otros 533 milímetros magnéticos si tienen magnéticos si tienen un destructor un crucero ligero un crucero pesado son muy buenos deberían de metérselos si es que no los tienen yo le metí en el anterior bóforz 40 milímetros en la segunda opción de igual manera si tienen casco este antitorpedo es una buena opción si es que todo van a estar avanzando poco a poco y este una caldera para que tenga más evasión y hp porque si al jugar con ella en la vanguardia ya que estás en el mapa es un barco muy pesado parece más bien crucero pesado no es para que no parece crucero ligero parece crucero pesado entonces si le vendría bien unas calderas y si tienen chance de meterle dos calderas mejor o si tienen de las de los timones hidráulicos estarían también muy buenos los timones hidráulicos por aquí los si le puede meter esos timones hidráulicos también sería de muy buena ayuda y con la tercera opción 155 milímetros que a mí me gusta mucho como tiene poder de fuego y recarga torpedos cuádruples de 610 milímetros estos son este rápidos es torpedos ya la vienta la vaina de torpedos y se fijan son mucho más rápidos que los 533 magnéticos y los 533 gringos los estadounidenses son más rápidos es y si estos los tienen dorados que los meten este los torpedos de oxígeno parecen correcaminos los torpedos bien rápidos bueno piano de chicago le puse 28 milímetros en antiaéreo y da la casualidad que le podemos meter al equipo antisubmarino entonces pueden meterle lo que son las recargas de antisubmarino las bombas y el radio y el radio si tienen las otras cargas que son moradas las tienen también son se las pueden poner es por aquí están a esas justamente se las pueden poner estas de hecho son más efectivas que las cargas que tenía también es una opción con respecto a los skills primero cuando se ordena como book insignia aumenta todas las estadísticas de potencia de fuego torpedo, precisión y recarga de las naves iris libre y vikia dominion de un 5 a 15% de acuerdo a como lo tengas leviado todas las naves de iris infligen de 1.5 a 6% más de daño de acuerdo a como lo tengas leviado todas las naves de vikia dominion reciben de 1.5 a 6% menos de daño a como lo tengas leviado entonces pues si es importante ah rayos no 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 aguanten no 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 aguanten 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 error estoy estoy leyendo el de rechilio que tenía preparado el de rechilio pero que lo estoy leyendo no 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 vamos de nuevo la pushel se llama estoy leyendo el otro que no era vamos de nuevo aumenta el daño infligido a los barcos de la royal navy en un 4% a 10% al entrar en la batalla inflige una quemadura especial en ti mismo que dura 30 segundos tiene las siguientes propiedades 1. la quemadura especial causa 8 daños a esta nave cada 3 segundos cuando se golpea 10% de probabilidad de actualizar la duración de la quemadura especial o volver a encenderlas si está inactiva mientras la quemadura especial está activa aumenta las estadísticas de potencia de fuego, torpedo, antiaéreo y evasión de esta nave de un 10 a 20% es medio masoquista pero aún así ayuda a la flota en especial contra la royal navy o sea que si el evento o si el mapa que están haciendo tiene royal navy esta es una opción para ponerla en contra de ellas segundo 10 segundos después de que comience la batalla y cada segundo y cada 20 segundos después de esta dale a cada nave la de vanguardia un escudo se le da un escudo a cada vanguardia a cada nave de la vanguardia cada escudo puede bloquear de 1.5 a 6% de hp máximo de yin y dura hasta 8 segundos dicha dicho escudo ojo si el escudo de una nave se rompe antes de que expire su duración esa nave evadirá todos los ataques durante los próximos 2 segundos va a ser invulnerable durante esos 2 segundos y segundo punto si el escudo de un barco expira sin romperse le cura un 70 de hp entonces pues si prácticamente va a ser como una nave de iñera como Vesta y Akashi pero con más poder de fuego y tercero y tercero cada 8 a 12 veces que se dispara la batería principal dispara una full barras es una barrera tiene una barrera especial a par entonces si tienen chance de elevar esta esta ah no creo que no se le vea esto ya por stock nivel 1 entonces más bien la principal es que eleven la 4 digo la 4 el skill azul que es la que le va a ayudar a los otros barcos ya con más calma pues ahora si pueden elevar todas y habiendo dicho esto pues nos pasamos con algeri aquí está para algeri para algeri tenemos la 203 milímetros MLE-24 que es la que van a encontrar en la en la venta por puntos en el evento del skyball oratorio esta es la arma históricamente correcta de ella y la cual pues le va a dar atribuciones tenemos 573 milímetros de magnéticos ya si no tienen de esos ya le pueden le meten de cualquier otro pero de preferencia le quedan muy bien ya le pueden meter cualquiera de estos pero de preferencia a mi si me gusta mucho este momento y más si son los quíntuples que son los que tienen más la vaina de tropeos es más grande UEF pero son ingleses también son buenos en toda la vanguardia me gusta mucho usarlos yo apenas casi casi no la he usado entonces está bajita de nivel si le metí un kit de reparación rápida es lo que le puede ayudar en caso de que vayan empezándola o vayan a levearla lo más rápido posible y tenemos el filtro para igual tenga más evasión y HP y tenemos aquí las siguientes opciones opción 2 203 milímetros SKC alemán 500 entre 3 milímetros gringo estos son quíntuples si mal lo veo 1,2,3... 105 milímetros SKC alemanes tenemos como aviento torpedos de igual manera le podemos meter estos torpedos de oxígeno para que le dé más poder de ataque y tenemos caldera para que vaya como Ferrari o en este caso como Renault ya que son francés que chiste tan malo y como tercera opción cañones japoneses 203 dobles aquí por tamaño pues no pueden no le quedan 255 milímetros son chicos pero pues no están mal estos tenemos los 610 milímetros igual son japoneses si mal no recuerdo ya sea que los tengas cuádruples o quítuples mejor tenemos tenemos igual aquí 40 milímetros los buffers tenemos de nuevo aquí este lo que es el filtro para el HP y tenemos el recargador estos prácticamente salen en la cajita de cereal si vas empezando y tienes de estos ya sean dorados o azules hasta adelante méteselo a la larga pues hasta ella misma te lo va a agradecer y pues habiendo visto esto nos pasamos rápidamente con los skills y ahora si vamos a primero a revisarnos los datos porque no quiero cometer el mismo error primero inflige un 5 a 15% más de daño a las naves que están ardiendo y 20 segundos después de que comience la batalla dispara una andana que causa quemaduras al disparar armas principales de un 40 a 70% de probabilidad de disparar esta andana 10 segundos de enfriamiento entre la activación del arma principal o sea se causa daño a sí misma pero es retro o sea es retroactivo al daño que ocasiona a los demás enemigos segundo skill obtén un escudo durante 20 segundos al comienzo de la batalla y cada 30 segundos después el escudo bloquea hasta 5 torpedos si bien este escudo no está roto aumenta el poder de fuego asimismo de un 5 a 15% y el daño infligido a los destructores ya los acorazados en un 4.5 a 12% después de que el modo automático haya estado apagado durante 5 segundos gane 5% a 15% de evasión y 8% de velocidad este beneficio se pierde al ingresar al modo automático ojo con esto esto es importante si ustedes juegan o están acostumbrados a juego automático y quieren sacar el mejor cubo a alguien es mejor que jueguen de manera manual jueguen de manera manual este con este barco y le van a exprimir más a la naranja y 3 que viene por stock cada 9 a 6 disparos de cada 9 o 6 disparos de la batería principal activa una barrera especial igual que en de no se le vea solamente está por stock y pues bueno ahora sí pues son las opciones que yo puedo dar por el momento de cómo puedes armar a su a tu a tu barco a en este caso a Resilio a Algeri y a Jendior sin más por el momento pues espero que les haya gustado espero que les pueda ayudar este tipo de video espero también haberme dado a entender a veces no se crean me pongo nervioso y empiezo a a tatamudear pero de todas maneras si tienen dudas comentarios háganmelo saber abajo en comentarios dudas sugerencias porque no de todas maneras ha sido todo esto por hoy y pues espero que les haya gustado ahora sí ahora sí manita arriba y si les las el contenido pues suscríbanse porque no de todas maneras yo seguiré subiendo nos vemos para la próxima en el próximo video nos vemos bye